Atento Núñez Jiménez a problemas provocados por lluvias, convoca a reunión de protección civil. Villahermosa, Tabasco, a 18 de noviembre del 2014. El gobernador Arturo Núñez Jiménez convocó al Consejo Estatal de Protección Civil a una reunión con carácter de urgente, para analizar las condiciones que prevalecen en territorio tabasqueño, debido a las intensas lluvias que ha dejado a su paso el Frente Frío Número 12, y reforzar las medidas de seguridad para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población. La reunión de evaluación se lleva a cabo desde el mediodía de este martes en la Quinta Grijalga, aunque desde temprana hora el mandatario estatal se ha mantenido atento de los reportes sobre las afectaciones que han provocado las fuertes precipitaciones en diversos puntos del Estado y de manera particular en la ciudad de Villahermosa, así como de las labores que las autoridades estatales y municipales han realizado para atender a la ciudadanía. En este marco, se revisan los operativos adoptados, y en el caso del municipio de Centro, el funcionamiento del sistema de drenaje y cárcamos. Asimismo, los representantes de la CONAGUA, Protección Civil del Estado, del Ejército Mexicano y la CFE, rinden un informe de las acciones implementadas. De acuerdo con el Consejo Estatal de Protección Civil, este martes y el miércoles 19, se mantendrá el pronóstico de lluvias intensas. En el encuentro participan los secretarios de gobierno, César Raúl Ojeda Subieta, Seguridad Pública, Audomaro Martínez Zapata, Administración, Amet Ramos Troconis, de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Manuel Ordoñez Galán, y de Comunicaciones y Transportes, José Antonio de la Vega Asmitia. Así como los titulares de las EAS, Alejandro de la Fuente Gotínez, de Protección Civil, César Francisco Burelo Burelo, de Asuntos Jurídicos, Juan José Peralta Fosil y de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Dolores Gutiérrez Zurita. De igual forma, asisten el presidente municipal de Centro, Humberto de los Santos Bertuy, la delegada de la Secretaría de Gobernación, Liliana Díaz Figueroa y los comandantes de la 30ª Zona Militar y de la 5ª Zona Naval.